Acompáñenme a descubrir qué cantidad de azúcar tienen estos tres productos. Iniciemos con esta bebida. 17 cucharadas, quiero contar. Y 17. 17. Ahora miremos este jugo. Y esta compota que ya la están consumiendo nuestros hijos desde los seis meses. Uno, dos y medio. Ustedes les darían a sus hijos en su nochera esta cantidad de azúcar. Y a estos productos la reforma tributaria nos dejó sin IVA que le hacen un gran daño a la salud de los colombianos. Y quiero decirles que al agua. Que es vida, como la leche, como los huevos, como la carne, van a tener IVA en esta reforma tributaria. Ustedes le dan la mitad. Gracias.